Noticiero El Vigilante Aparatoso accidente Una persona fallecida y varios heridos durante un accidente de tránsito protagonizado por un taxi y varias motocicletas en la calzada Atanasio Tzuli, 46 calles, zona 12, Capitalina, esta mañana de martes. Bomberos municipales auxiliaron a las víctimas. Noticiero El Vigilante Noticiero El Vigilante Noticiero El Vigilante